Bien, empezamos con la información y, por supuesto, con las entrevistas. Estamos ahora con el abogado Aldrin Gómez, constitucionalista, para hablar sobre el próximo referéndum y consulta popular 2024. Aldrin, un gusto tenerte aquí en Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido. ¿Cómo le va, Javier? Un gusto estar con usted y con toda su distinguida audiencia. Muchas gracias por la entrevista, Aldrin. Cuéntanos, las bancadas, incluyendo el correísmo, aseguran que apoyarán iniciativas y benefician al país, hablando de cara a la consulta popular. Los independientes asumen ahora un papel importante para sumar votos, pero luego de esta ruptura con el correísmo por parte de la bancada oficialista de Danilo Boa, luego de esta crisis diplomática, ¿hacia dónde se buscarán estos votos del oficialismo? Lo escuchamos. A ver, lo que sucede en la Asamblea, creo yo, de momento, es algo incierto. Usted sabe que ahora la bancada correísta prácticamente ha quitado el apoyo al presidente Novoa por lo sucedido en los últimos días con el tema de la Embajada de México. Naturalmente, todos sabemos que la bancada correísta lamentablemente no ejerce sus funciones en la Asamblea conforme lo determina la Constitución, es decir, con ese sentido nacional con el que deben legislar los asambleístas. Ellos tienen que buscarlos o velar los intereses de la nación y de los ciudadanos, pero lastimosamente hemos visto que la bancada correísta, creo yo, responde a esos intereses partidarios, intereses políticos e intereses personales que no le permiten a la bancada ejercer sus funciones. Han anunciado ahora que prácticamente se vuelve en oposición del gobierno nacional y, bueno, pues en ese sentido creo que al presidente antes se le pondrá cuesta arriba la aprobación de leyes. Él ha dicho que la gran mayoría de leyes que ha querido aprobar ya han tenido el visto bueno en la Asamblea y que de momento no necesitaría a los legisladores. No debería caerse, yo creo, en el mismo error en el que cayó el presidente Lazo al decir que prácticamente no necesita la Asamblea para gobernar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Aldrin, esta consulta popular del 21 de abril sería, en todo caso, o no, un termómetro del respaldo al presidente Novoa en medio de este lío diplomático de México. Luego de, visto lo visto, de que se condena a nivel internacional esta intromisión a la embajada, pero por otro lado el mundo también se ha dado cuenta de que no se estaban haciendo bien las cosas por parte de México, de incluir en su embajada a un sentenciado por la justicia ecuatoriana. Así es. Mire, las consultas populares, si bien no son elecciones a dignidades, a elecciones de presidentes o vicepresidentes, sí son, como usted muy bien lo nota, un termómetro para saber qué sucede con la ciudadanía. Ahora, creo yo que las consultas populares son más complejas inclusive que una elección de modo general o de una elección normal, porque usted tiene varios aspectos que quiere someter a conocimiento y aprobación de la ciudadanía. Y en este caso creo yo que nos estamos jugando preguntas que sí son importantes y relevantes para la nación. Al menos creo yo que las preguntas de referéndum que tienen como finalidad aprobar primero la extradición, una extradición general, no como la propuso el presidente de la GASO en su momento, sino una extradición para todos los delitos. Los jueces especializados en materia constitucional que hemos visto que hoy en día lastimosamente la justicia está prácticamente podrida y ya no son los grupos ordinarios que siempre han metido la mano en la justicia, grupos políticos y económicos, sino ahora también hemos visto ya la metida de la mano en la justicia de grupos delincuenciales. Lastimosamente esta situación pues aboca a la nación a que busque mecanismos para tener jueces, digamoslo así, más preparados y jueces más probos también. Entonces yo creo que esa pregunta es una pregunta muy importante dado que hemos visto que por el abuso de las garantías jurisdiccionales muchos delincuentes han quedado prácticamente libres, han evadido la justicia, han evadido sus penas y tener jueces que conozcan cuándo procede o no una garantía, una vez corpus, una vez data, una acción de protección, creo que sí le haría bastante bien a la nación. Ahora, no quisiera yo que la ciudadanía piense que esta es la panacea y la solución a todos los problemas. Mire, yo creo que el país debe tener en cuenta que la solución no está en reformas constitucionales y legales, sino en la voluntad política de cumplir lo que se tiene. Si es que nosotros no cumplimos lo que ya se tiene o las reformas que se pretenden introducir a través de la consulta popular, difícilmente la situación va a cambiar. Ahora, Aldrin, un tema muy importante el que acaba de tocar usted, porque precisamente el oficialismo no puede dar, por terminada la tarea, va a necesitar, entiendo, los votos de una mayoría para aprobar, por ejemplo, las leyes que se desprenden de un eventual triunfo, un eventual triunfo del sí, en la consulta popular. Pero, ¿cuándo se aplicaría? Usted como constitucionalista nos lo dirá. ¿Cuándo se aplicaría esta consulta popular y referéndum en caso de ganar el sí? Entendemos que hay plazos distintos para su aplicación. Incluso algunas de ellas deben ser tramitadas precisamente por la Asamblea. Así es. Mire, las preguntas de referéndum, que son las que, a través de las cuales, se va a reformar la Constitución, son de efecto inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez aprobada en consulta popular y publicados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, estas reformas deben cumplirse y deben ejecutarse desde ese momento. Ahora, existen también otro paquete de preguntas que han sido sometidas a la ciudadanía, como el tema, por ejemplo, de la intervención de las Fuerzas Armadas en el control ordinario de la seguridad, que sí tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, claro, uno diría, la ciudadanía puede darte el sí, pero luego esas preguntas, esas reformas legales para surtir efectos, tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Y ahí, ¿cuál es el escenario? A pesar de que la ciudadanía te haya dado el visto bueno, ¿la Asamblea va a desobedecer ese mandato ciudadano o va a hacer lo que tiene que hacer y va a mirar por sus intereses políticos? Eso, mire, es algo incierto. No le podría decir yo qué va a pasar con la Asamblea, pero simplemente, si la Asamblea no quiere dar paso a estas reformas legales que van a efectivizar las preguntas que se le haga a la ciudadanía, simplemente, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y ahí vamos a encontrarnos nuevamente entrampados en el... Por un lado, la gente y las bancadas oficialistas pidiendo que la Asamblea ejecute o efectivice el mandato de la ciudadanía, y por otro lado, los asambleístas de la Revolución Ciudadana absteniéndose, mire, lastimosamente ellos son una mayoría, una mayoría guste o no, tienen 52 asambleístas, y eso le hace la primera fuerza política de la Asamblea Nacional. Entonces, es bien complejo y el presidente de la República tiene un reto en tratar de conciliar esos intereses políticos que han evidenciado las bancadas y por otro lado, lo que tiene que hacerse para llevar a cabo la consulta popular. Ahora, Aldrin, estamos también observando el juicio a Carlos Pollitt en Estados Unidos, y entre ello, Jorge Glass fue el gran protagonista del segundo día de testimonios, hablando pues que se confirmó haberse entregado aproximadamente 55 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos, esto por parte de Consenizado Santos, ex ejecutivo de Odebrecht, y en medio de todo eso, la crisis diplomática con México, ¿no? Y esa captura posterior de Jorge Glass al Dream, le pregunto, ¿es una victoria política definitivamente para Daniel Novoa, al menos visto internamente para los ecuatorianos, o es un tiro por la culata? Mire, eso lo sabremos el día de las votaciones, yo no sé si el presidente de la República tomó en cuenta o al menos estimó los posibles efectos que podría tener esto, claro, uno diría a la gente que se ha decantado por ser contraria al correísmo, naturalmente aplaude la situación, pero mucha gente también que no se decantaba por el correísmo, pero tampoco se decantaba por el gobierno del presidente Novoa, se ha quedado en el inmo, y ha dicho, bueno, o sea, es verdad, todos tenemos en claro que hay una verdad indiscutible, el señor Glass es un condenado por la justicia y tiene que pagar su pena ante la justicia ecuatoriana, hemos visto que lastimosamente la figura del asilo político ha sido usada para evadir la justicia ecuatoriana, ya lo vimos con anteriores funcionarios de igual manera del correísmo, pero irrumpir en una embajada, hemos visto que ya hasta la santa sede nos ha jalado las orejas, perdón, que utilice este término, y nos ha dicho, oiga, puede ser lo que sea, puede ser que el señor Glass sea lo que usted quiera, pero no puede irrumpir en una embajada como lo hizo y peor aún apuntando con armas a un representante de otra nación, eso es algo que nos va a costar lastimosamente, eso es algo que tendremos que sortearlo puertas adentro, planear una estrategia para poder sortear los defectos que nos dará ante la comunidad internacional, pero claro, uno dice el presidente de la república hizo esto con qué finalidad, ganar adeptos para su consulta popular, todavía no lo sabemos, porque estamos viendo que los defectos perniciosos de haber hecho eso son bastante graves, entonces es una jugada, creo yo, bastante arriesgada del presidente de la república el haber incumplido la embajada mexicana. Ya faltan diez días, ¿no?, para saberlo, Aldrin, domingo 21 de abril, pero también pregunto, ¿era eso violar y entrometerse en una embajada en este caso mexicana en Quito o dejarlo ir o dejar fugar a un sentenciado por la justicia ecuatoriana? Ayer escuchábamos a varios funcionarios del gobierno y decían que todo ya lo tenían planificado, Aldrin, que estaba esperándole un vehículo de la embajada mexicana y también un avión para partir hacia territorio mexicano, el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Era preferible eso entonces, dejarlo ir y más inmunidad e impunidad en Ecuador? Mire, yo no creo que la solución era tan extrema en dejarlo ir o irrumpir en la embajada mexicana. Yo creo que las fuerzas de seguridad están lo suficientemente preparadas como para tratar de evitar este tipo de situaciones. De igual manera, mire, todos sabemos que los vehículos de los que se movilizan las delegaciones de países extranjeros son de igual manera inviolables, pero una cosa muy distinta y creo que yo tendría como que argumentos más de defensa a favor del Ecuador, el hecho de decir capturamos al señor Glass saliendo en un vehículo de la embajada mexicana tratando de llegar al aeropuerto o tratando de llegar a un lugar donde pueda salir del país evadiendo el hecho de que el Ecuador no le ha brindado el salvoconducto. Yo creo que eso es mucho más defendible a decir me tocó entrar pateando la puerta de la embajada mexicana por una inminente fuga, ¿no? entonces si hay matices que se pudieron tomar en cuenta acá en el país si tú lo agarras al señor Glass en el vehículo del embajador mexicano bueno, es evidente que el señor pretendía huir, pretendía evadir la justicia ecuatoriana pese a que no se le ha dado el salvoconducto, pero yo creo que eso es más defendible a tratar de defender lo otro, ¿no? Pucha, ponerle la pistola en la cara al representante del Estado mexicano irrumpir como que si fuera un lugar al cual no se merece el mínimo respeto, eso no creo que era dable. Como le digo, creo que sí existían matices que podían presentarle al Ecuador una defensa más sólida, lastimosamente hoy estamos del lado de la balanza donde todo el mundo nos está criticando y con justa razón, pero claro, uno dice que estamos hartos ya de que la gente simplemente evada la justicia, ya pasó con María Los Ángeles Duarte, ya ha pasado con otros funcionarios que buscan asilarse en embajados de naciones que son afines al correísmo y bueno, una vez más, mire, yo creo que ha sido una jugada arriesgada por el presidente de la república y esperemos que esto no nos cueste tanto, esperemos que no nos cueste tanto. Listo, el trin, muchas gracias por la entrevista, y luego viendo a Rafael Correa también diciendo que todo el mundo ataca a Ecuador y que lo castigue, pero bueno, eso es impresentable, eso es impresentable, un jefe de estado no puede hacer eso, los problemas se solucionan casa adentro y casa adentro nos podremos decir lo que usted quiera, pero casa afuera tú no puedes tomar esa postura, ahí te das cuenta que tú, a ti no te interesa el país, a ti lo que te interesa es tus cosas, tus planes, tus intereses, salvar a la gente que tú quieres y el Ecuador está en último puesto, eso lo ha dejado ver lastimosamente el señor Correa. Adrián Gómez, Constitucionalista, muchas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión. Gracias a usted, siempre un placer. Hemos estado con el abogado Adrián Gómez hablando sobre el referéndum y consulta popular entre otros temas de la actualidad política ecuatoriana. Gracias. Gracias.